Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren excelente. Los saluda el ingeniero Ramiro y les doy la bienvenida a este su canal, El Diseño Estructural de México. De manera particular, el día de hoy para presentarles este tema, cómo calcular el peralte de una viga de concreto reforzado. Muy bien, pues vamos a comenzar y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las propiedades geométricas de una viga. Cabe destacar que estos videos son propios ya de una nueva serie en este canal, Diseño Estructural de México, en el que el ingeniero Ignacio González y un servidor les estaremos explicando algunos de los temas de interés que más nos han pedido. Entonces, de todas maneras, si tienes algún tema de interés que te gustara que nosotros abordáramos, déjalo en la caja de los comentarios para que próximamente saquemos ese video. En esta ocasión, pues para presentar el tema de vigas de concreto reforzado específicamente y empezando por las propiedades geométricas. Entonces, vamos a comenzar explicando algunas de las cuestiones. Nosotros vamos a partir desde la idea de que tenemos una viga de concreto reforzado. En este caso, solamente es un esquema. Tiene por ahí barras de acero longitudinal, tiene estribos, etc. Pero bueno, en esta ocasión solamente son esquemáticos. No vamos a abordar esos temas. Ya más adelante vamos a explicar momentos resistentes de vigas simplemente reforzadas, doblemente reforzadas, cálculo de cortante por torsión, etc. Entonces, para calcular el peralte, ¿qué debemos de nosotros saber? Bueno, para empezar, nosotros sabemos que cuando tenemos una viga de concreto reforzado, esta viga tiene una sección transversal que está compuesta básicamente de dos parámetros, que son la base y la altura, ¿ok? Entonces, pero ¿de dónde nosotros obtenemos estos parámetros geométricos que van a constituir a esta viga? Bueno, debemos atender principalmente a dos cuestiones. Entonces, en el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, nosotros vamos a versar todos los temas básicamente sobre esta normatividad. Nos pide que nosotros revisemos dos estados límites de comportamiento, el estado límite de falla y el estado límite de servicio. Ya por ahí en el canal tenemos algunos videos explicando todo esto. Les vamos a dejar en la parte superior tarjetas con algunos de los videos que les pudieran interesar para que puedan consultarlos. Entonces, uno de los criterios que nosotros vamos a abordar justamente en este video es el estado límite de servicio. La determinación del peralte efectivo, bueno, más bien del peralte, de la altura de la viga de concreto reforzado, orientada para cumplir con los criterios de la revisión por estado límite de servicio. Entonces, vamos a empezar dando algunos datos. En este caso, tomando en cuenta a lo mejor que tenemos una viga que tiene una longitud de seis metros de claro. Y obviamente también necesitamos algunos otros datos importantes para poder nosotros calcular este peralte, esta altura de la viga, de los cuales principalmente uno de los parámetros que va a regir es el F'C. En este caso, la resistencia a compresión de concreto que va a conformar esta viga. Entonces, vamos a proponer un F'C de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esta parte subjetiva, nosotros podemos ir cambiando este valor, pero al menos para este ejercicio tenemos este dato. Luego sigue el módulo de elasticidad, que en este caso sí ya está dado por una fórmula que podemos encontrar en la norma técnica complementaria para diseño y construcción de estructuras de concreto, la cual nos dice que el módulo de elasticidad va a ser igual a 14.000 veces la raíz del F'C. En este caso, nosotros tenemos un F'C de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, ustedes pueden checar toda esta parte en la norma técnica complementaria, porque bueno, la fórmula va cambiando en función del tipo de agregado, si es agregado calizo, si es agregado basáltico, si es concreto clase 1 o concreto clase 2. Ya tenemos algunos videos explicando todo eso en el canal, entonces los voy a invitar a que vayan a checarlo si quieren saber más sobre el tema. Entonces, en este caso tenemos un valor del módulo de elasticidad realizando la operación de 221.359.44 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Como les comentaba, todo esto lo podemos encontrar en la sección 2.1.4 de la norma técnica complementaria de diseño y construcción de estructuras de concreto. ¿Qué otro dato necesitamos? Básicamente, la longitud del elemento estructural. En este caso es una viga que tiene por longitud 6 metros, ya lo habíamos definido. Y obviamente también necesitamos otro dato, que es básicamente cuál va a ser la carga que va a estar soportando esta viga. En este caso tenemos una carga linealmente distribuida propuesta. Obviamente, ya cuando hacemos un diseño estructural, pues esto emana básicamente de un análisis de materiales para saber cuál va a ser el peso de los materiales que van a estar actuando sobre la viga, la distribución de las áreas, etc. Entonces, son temas un poquito ya más específicos, pero al menos para este ejercicio tenemos una carga linealmente distribuida de 2.5 toneladas por cada metro de la viga. Entonces, y bueno, el método que vamos a estar utilizando, como les comentaba, es el método de la deformación. Básicamente porque vamos a determinar nosotros el peralte, la altura de la viga, en función de la deformación y de algunos parámetros normativos que nos exige el reglamento, ¿sale? Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer con este método es saber qué tipo de viga estamos analizando, las condiciones de los apoyos y las condiciones de la carga, ¿sale? Ya sabemos que tenemos una carga linealmente distribuida, entonces aquí ya no tenemos dudas acerca de qué tipo de carga va a estar actuando, si es puntual, si es triangular, si es trapezoidal, etc. En este caso ya está resuelto, es una viga con una carga linealmente distribuida, pero lo que sí debemos nosotros de tomar en cuenta es la condición de los apoyos, ¿sale? En este caso tenemos solamente aquí dos ejemplos, en la parte de abajo les vamos a dejar un enlace con un manual que tiene básicamente algunos tipos de vigas con diferentes tipos de apoyos y condiciones de cargas para que puedan consultarlos, ¿sale? Ahorita estamos especificando, bueno, estamos ejemplificando estas dos cargas, básicamente para identificar qué tipo de viga vamos a analizar, porque en función de esto también vamos a nosotros utilizar una fórmula u otra, ¿sale? En este caso tenemos una viga doblemente empotrada, en sus dos apoyos hay un empotre y en la viga de abajo pues tenemos una viga simplemente apoyada, apoyo fijo y apoyo móvil, ¿sale? Para este ejemplo vamos a tomar en cuenta que tenemos apoyos empotrados en ambos lados, en ambos extremos tenemos empotre, entonces esto nos va a permitir con esta fórmula calcular la deformación de la viga. Les vamos a dejar en la parte de abajo un manual con algunas vigas, obviamente con sus fórmulas en función de las condiciones de sus apoyos y de las cargas que están actuando sobre ellas, ¿sale? Entonces esta fórmula, como les comento, es para calcular básicamente la deformación que va a sufrir esta viga cuando le aplicamos la carga de 2.5 toneladas por metro. Ahora bien, una vez que ya conocemos esto, ya sabemos qué tipo de viga y específicamente ya escogimos la fórmula que va a estar predominando sobre esta viga en función de sus apoyos y de las condiciones de la carga, entonces ahora necesitamos compararlo contra el reglamento de construcciones de la Ciudad de México, en este caso es la que estamos utilizando. Específicamente vamos a revisar la norma técnica complementaria sobre criterios y acciones para el diseño estructural de las edificaciones en donde hay algunos capítulos que nos permiten a nosotros tener límites acerca de algunas cuestiones, en este caso las deformaciones que puede sufrir una viga en función de su longitud y ahí podemos ver, les estamos mostrando tres criterios para el cálculo de las deformaciones máximas permisibles. En este caso, simplemente colocando la longitud entre 240, entre 480 o entre 960. ¿Cómo sabemos nosotros cuál fórmula de estas utilizar? Bueno, igual ya tenemos toda una playlist creada en nuestro canal de YouTube que habla acerca de los criterios a considerar para el cálculo de las deformaciones máximas permisibles y obviamente ahí se menciona básicamente cuáles son las características que debe de tener un elemento estructural para ocupar una u otra fórmula. Entonces, básicamente es esto, todo esto lo pueden encontrar en la sección 4.1 de la norma técnica complementaria sobre criterios y acciones para el diseño estructural de las edificaciones. Entonces, estas fórmulas se encuentran ahí, también los criterios para la selección de las fórmulas que vamos a estar ocupando. Nosotros vamos a proponer en este caso una deformación permisible de L sobre 480, básicamente para poder ejemplificar este ejercicio. Entonces, ¿qué criterios se toman en cuenta? De manera muy rápida, elementos estructurales que contienen elementos que son sensibles a las deformaciones. Entonces, cuando tenemos un elemento estructural, en este caso una viga, que a su vez sostiene elementos que son sensibles a las deformaciones, entonces vamos a seleccionar esta fórmula. L sobre 480 vamos a ocupar esta fórmula y lo que vamos a hacer básicamente con este método es igualar ambas fórmulas. Nosotros sabemos que la fórmula del lado izquierdo es para el cálculo de la deformación de la viga y la del lado derecho es para la restricción, básicamente el límite que nosotros podemos tener de deformación en una viga. En este caso conocemos la longitud del elemento estructural. Básicamente en las dos fórmulas se utiliza este dato. También conocemos nosotros la carga linealmente distribuida. En este caso tenemos una carga de 2.5 toneladas y conocemos el módulo de elasticidad que ya lo habíamos calculado previamente. Lo que no conocemos es el momento de inercia. El momento de inercia parte precisamente de las propiedades geométricas de esta viga, que son la base y la altura. Entonces, lo que vamos a hacer de principio es calcular, en este caso, la deformación máxima permisible, colocando simplemente 600, ahí estamos colocando la longitud en centímetros, 600 centímetros entre 480 y nos da una deformación máxima permisible de 1.25. Esto nos dice que la viga solamente se puede deformar 1.25 centímetros. No puede deformarse más porque ya no está cumpliendo con los criterios del estado límite de servicio. Una vez hecho esto, vamos nosotros a despejar de la fórmula anterior, de la fórmula que calcula la deformación de la viga, vamos a despejar precisamente el momento de inercia. De tal forma que nos va a quedar momento de inercia es igual a la carga linealmente distribuida por la longitud elevada a la cuarta entre 380 por el momento de inercia multiplicado por la deformación. ¿Cuál deformación? La vamos a igualar a la deformación máxima permisible, para que de esta manera, con estas dimensiones, sepamos nosotros que vamos a obtener la deformación máxima permisible. Una vez hecho esto, vamos a sustituir algunos valores. Colocamos la carga, estoy colocando yo 25 kilogramos sobre centímetro. Es muy importante que tengamos mucho cuidado sobre las unidades que vamos a ocupar en esta fórmula, para que exista una consistencia y no tengamos por ahí errores. Entonces, yo voy a estar ocupando kilogramos y centímetros, básicamente porque me facilita mucho el tema del módulo de elasticidad. Entonces, son 25 kilogramos sobre centímetro. Si hacemos la conversión de 2.500 kilogramos por metro a kilogramos por centímetro, nos va a dar eso. Multiplicado por 600 centímetros a la cuarta y en la parte inferior, 384 por el módulo de elasticidad y por la deformación máxima permisible que ya habíamos calculado previamente. Esto nos va a dar un momento de inercia total de 30.493.39. Puede dar un poquito menos, un poquito más. En este caso, estamos tomando una precisión solamente de dos cifras centímetros a la cuarta. Entonces, este dato es muy importante porque ya con esto podemos nosotros empezar a calcular las propiedades geométricas y saber cuál va a ser el peralte. Y no solamente el peralte, sino también la base de la viga que nosotros estamos analizando. Nos vamos a quedar con el dato del momento de inercia y hasta este momento solamente tenemos este dato del momento de inercia. Todavía no tenemos ni la altura ni la base. Entonces, vamos a proceder ahora sí a calcularlo. Nosotros sabemos que la fórmula para calcular el momento de inercia de una sección rectangular es su base multiplicada por la altura al cubo sobre 2. Entonces, de esta fórmula nos vamos a servir nosotros para poder calcular el peralte. Del lado derecho tenemos que, en este caso, es solamente un criterio personal. Podemos adoptar que la altura de la viga va a ser igual a dos veces la base. O sea, básicamente el doble de la base. Como les comento, es solamente un criterio personal. No es un criterio definitivo, ni normativo, ni teórico. Simplemente es una consideración que nosotros vamos a tomar en cuenta. Vamos a considerar que la altura va a ser igual a dos veces la base. Sabiendo esto, vamos a sustituir, en este caso, la altura por su equivalente, que sería dos veces la base. Realizando las operaciones nos va a quedar básicamente que la fórmula del momento de inercia en función de la base sería igual a ocho veces la base elevada a la cuarta sobre 2. Una vez sabiendo esto, simplificamos algunas cuestiones algebraicas para que nos quede un poco mejor la ecuación. Pero de aquí ya nosotros podemos empezar a despejar el valor de la base principalmente. Y nos quedaría igual a la raíz cuarta de tres veces el momento de inercia sobre 2. Sustituimos los valores. Tenemos ya nosotros el momento de inercia, que es básicamente la única variable que nos queda suelta. Y resolviendo la ecuación nos da que necesitamos nosotros una base de 14.62 centímetros. Entonces, esto me quiere decir que con este valor yo ya estaría cumpliendo los criterios del estado límite de servicio. Obviamente, por constructividad, nosotros no podemos dejar una viga de 14.64. Básicamente, porque decirle esto a quien lo va a construir, a los bañil, pues va a ser poco práctico. Entonces, vamos a redondear el valor en números cerrados, múltiplos de 5. Vamos a dejar una base de 15 centímetros. Calculando, obviamente, la altura. Si nosotros sabemos que la base es 15 y sabemos que la altura es igual a dos veces la base, multiplicamos 2 por 15 y nos da una altura de 30 centímetros. Con esto ya tenemos calculado básicamente los parámetros geométricos que conforman esta viga de concreto reforzado. Pero ahora vamos a comprobar. Vamos a comprobar si cumplimos con los criterios. Y para esto, obviamente, ya podemos dibujar en este caso nuestra viga de concreto reforzado con sus dimensiones finales. Simplemente ya es todo para corroborar que cumple con los criterios del estado límite de servicio. ¿Ok? Entonces, una vez teniendo esto, vamos a calcular el momento de inercia de la sección a la que ya llegamos, que en este caso sería la base 15, la altura 30 elevado al cubo sobre 12. Y eso nos da un momento de inercia de 33,750. Muy cercano a lo que nos estaba pidiendo en el cálculo anterior. Entonces, por ende, sabemos que nosotros vamos a estar muy cerca, obviamente, de este valor de la deformación máxima permisible y con eso vamos a cumplir este criterio. Ahora, vamos a calcular la deformación. Sabemos que la carga es de 2.5 kilogramos sobre centímetro. Sabemos que la longitud es de 6 metros o 600 centímetros, 384. Por el módulo de elasticidad y el nuevo momento de inercia. Eso nos da una deformación de 1.13 centímetros. Y con esto vamos a comparar la deformación máxima permisible que tenemos por reglamento en función, obviamente, de algunas condiciones de la viga. Es de 1.25 centímetros, lo cual es mayor que 1.13 centímetros. La deformación que nos está dando ya con las dimensiones finales. Y calculando, obviamente, el porcentaje de trabajo, nos va a dar un porcentaje de trabajo del 90% al menos en deformación. Entonces, con esto, nosotros ya corroboramos que estamos cumpliendo con los criterios del estado límite de servicio nombrados, citados por el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México. Y tenemos ya las dimensiones de nuestra viga. Hace falta también, obviamente, corroborar el momento resistente, algunas otras cuestiones del estado límite de falla, que es otro de los parámetros a los que se somete la revisión de las propiedades geométricas de una viga. Pero de principio y atendiendo el estado límite de servicio, nosotros ya podemos decir que cumplimos con esos criterios. Además de que tenemos ya las condiciones geométricas que van a estar predominando sobre la viga. Bueno, me parece que es todo por ese video. Espero que les haya gustado. Espero que les sirva. Si tienen alguna duda o algún comentario, déjenlo en la parte de abajo. Suscríbanse, denle like al video y los esperamos la siguiente semana. Estaremos sacando videos todas las semanas para que estén atentos al canal de YouTube. Los esperamos en el siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!